¿Qué tal? ¿Cómo están? Real Madrid logró un pase extraordinario, histórico a la final de la Copa del Rey después de ganarle por 0-4 al Barcelona en el Camp Nou, partido en el que estuve hace pocas horas y realmente completó un ciclo muy grande en este último tiempo porque el Real Madrid todavía se encuentra en carrera para ganar la Champions League que ganó además la temporada pasada, así que bueno, es realmente extraordinaria esta gesta que se va a recordar por mucho tiempo y además le devuelve rápidamente aquel 0-4 de la liga pasada la liga española pasada que le había propinado el Barcelona en el Santiago Bernabéu pero hay que explicar bien las claves de este partido porque no parecía, no pintaba que esto podía ocurrir de ninguna manera cuando a la ida de esta semifinal el Barcelona le había ganado 1-0 a visitante al Real Madrid, por lo tanto con un empate el Barcelona se clasificaba para la final que se va a jugar por cierto en el Estadio de la Cartuja en Sevilla contra el Osasuna, el Osasuna es el otro finalista hay que decir que el Real Madrid plantó el partido de una manera extraordinaria, sensacional con un entrenador como Carlo Ancelotti que ahora les voy a decir, se metió en una pequeña trampa Ancelotti ¿por qué digo esto? porque en la medida que Ancelotti haga este tipo de planteos y el Real Madrid gane de esta forma los partidos se va a ir acercando a la selección de Brasil la selección de Brasil se le viene ofreciendo ya Ancelotti hace un tiempo él viene amagando con la prensa de Madrid diciendo que está muy cómodo en el Real Madrid que va a cumplir su contrato que es hasta el 30 de junio de 2024 pero atención porque hay muchas conversaciones de la Confederación Brasileña de Fútbol con el entorno de Ancelotti él ya no niega este tipo de conversaciones y claro, en la medida que Real Madrid solvente los partidos de esta forma yo creo que va a ser cada vez mayor el interés de Brasil por contar con él y bueno, vamos a ver qué hace el Real Madrid si después del 30 de junio del 2024 el Real Madrid quiere ofrecerle la renovación o si ya Ancelotti considera un ciclo cumplido porque antes de esto Ancelotti hace unos meses habló ya de jubilación es decir que lo último que haría en su carrera sería entrenar al Real Madrid cosa que está haciendo con muchísimo éxito Ancelotti ganó ligas en los 5 torneos top de Europa algo que no consiguió ningún otro entrenador y atención porque este tipo de partidos muestra lo importante y lo fuerte que es como entrenador Ancelotti en todos los sentidos más allá de que tenga unos modos bastante amables que tenga mucho sentido el humor pero cuando las papas queman cuando se huele sangre como huele el Real Madrid claramente gana esos partidos y lo gana con mucha autoridad ¿por qué digo esto? porque se centró mucho en los errores del Barcelona es cierto, es cierto que el Barcelona contó con cuatro ausencias muy importantes pero entre ellas yo creo que Frenkie de Jong y Pedri son las más importantes de todas Christensen también es importante atrás pero creo que puede ser reemplazado que tiene jugadores para ser reemplazado Dembélé creo que también es importante pero bueno Rafinha se suponía que era un sustituto al nivel o más o menos al nivel de Dembélé yo creo que no en un sentido que creo que Rafinha es un 8 para aquellos que siguen el fútbol que son más antiguos y si no les digo más un carrilero derecho que parte más de la mitad de la cancha y llega al fondo no es tanto un delantero como Dembélé no es un extremo como Dembélé creo que ahí hay una mala lectura o en todo caso una lectura parcialmente mala por parte del Barcelona porque no es lo mismo Rafinha que Dembélé en cuanto a lo posicional pero técnicamente Rafinha sí que es un jugador que parecía que tenía las características para poder reemplazar sin problemas a Dembélé y creo que no lo terminó haciendo por estas razones porque tiene otras características de posición en la cancha ahora bien creo que de todas las ausencias por eso digo me parece que la de De Jong y la de Pedri son las más importantes De Jong por el despliegue que hace habitualmente De Jong por ejemplo en aquel 0-4 en el Bernabéu había sido fundamental por cómo lleva la pelota por la tenga que tiene porque aparece en varios sectores de la cancha porque se ofrece como salida porque puede ser un enlace con los delanteros Pedri por su talento por su asistencia porque algo que se está notando mucho en el Barcelona especialmente en la época post mundial de Qatar es la soledad que tiene arriba Robert Lewandowski muchas críticas he leído en estas horas de los diarios deportivos catalanes a Lewandowski y su falta de poder de gol su poder de fuego que ha caído y todo lo demás a mí me parece que no es del todo así puede haber algo de él sí pero me parece que el problema de Lewandowski es no tener quien lo asista un centro delantero necesita resistencias ya sea por las bandas o un 10 o un volante que lo asista y en este caso Pedri no lo asiste y por los costados no andan bien por lo menos por el lado de Rafinha no es lo mismo que dije como Dembélé porque no es un extremo no por otra cosa y del otro lado el Barcelona está jugando con otro volante no con delantero y acá me detengo un poco a mí me parece que todavía todavía Gaby es un jugador sobrevalorado me parece que es un jugador que tiene una enorme garra una enorme personalidad que por supuesto siendo muy jovencito discute, pelea con los rivales provoca bueno, todo tipo de cosas se tira de cabeza la pelota a mí me parece muy bien todo eso pero siempre digo lo mismo el fútbol es un juego primero después viene todo lo demás primero hay que jugar y me parece que Gaby no juega tanto es más lo que hace en lo demás está metido en todos los entreveros en todas las discusiones está muy bien que vaya con todo a cada una de las pelotas me parece muy bien es una muestra de carácter pero esto es un juego primero me parece que Gaby todavía en eso está en el debe no está en el haber y el Barcelona está jugando con pocos delanteros con poca gente en ataque lo que pasó en el partido del Camp Nou de la semifinal de vuelta de la Copa del Rey creo que tiene que ver con las características claras de los dos equipos por eso digo si uno se destiene al Barcelona el primer tiempo lo dominó claramente y se pareció mucho al partido de Liga que el Barcelona le terminó ganando se acuerdan sobre la hora hace poco tiempo al Real Madrid 2 a 1 con aquel gol se pareció mucho el Barcelona dominó el partido hizo correr la pelota se fue con todo rápidamente al arco de Courtois pero le pasa lo que le viene pasando al Barcelona en el último tiempo no tiene gol no tiene gol entonces domina 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 pero a la hora la verdad primero patea pocas veces a los 7 metros del arco y en este caso las pocas que pateó la sacó Courtois muy bien como una que le sacó Lewandowski cuando todavía estaban 0 a 0 pero pocas más para recordar fíjense que es más el dominio que las llegadas efectivas al arco el Real Madrid es todo lo contrario que el Barcelona lo es históricamente lo deportivo pero en este caso también lo es en el sistema de juego primera cosa que hay que decir es que hay que sacarse el sombrero al planteo de Ancelotti ¿por qué? porque Ancelotti fue al Camp Nou a ganar el partido cuando digo ganar el partido lo digo en el sentido de cómo plantó el equipo claramente con opción a ganarlo Camavinga por supuesto lateral izquierdo que es algo que viene haciendo Ancelotti como variante táctica hace mucho porque Camavinga como la mayoría sabrá no es lateral izquierdo sino que es un volante central pero bueno en este caso él vio que hay una salida por el lado de Camavinga que me parece muy bien con todos los lesionados que tiene Ancelotti atrás lo que hizo fue encontrar esta variante que me parece una extraordinaria variante lo de animarse a poner allí a un jugador que es un volante creativo y ponerlo de lateral izquierdo me parece una muy buena idea ¿con esto qué hizo? bueno esta vez Ancelotti lo que hizo fue sacar a Valverde como 8-7 esto que yo digo que es Rafinha en el Barcelona bueno de eso juega Valverde en el Real Madrid en los últimos tiempos lo quitó de ahí que es una variante que cada tanto hace Ancelotti para ponerlo en el centro de la cancha junto a Kroos y a Modric que son jugadores que necesita liberarlos cuando necesita ganar los partidos para que asistan a los delanteros y en este caso puso tres delanteros en el Camp Nou tres delanteros en el Camp Nou y si los puso el Real Madrid porque Rodrigo por un lado Vinicius por el otro los dos brasileños y ni hablar de este Karim Benzema que parece que por fin encontró su nivel y que bueno uno cada vez más se pone a pensar en el Mundial y en Francia sin Benzema ¿no? que locura que locura lo de Francia no contar con Benzema más allá de una lesión pero ni siquiera esperarlo por una final bueno quedará siempre esa pregunta en el aire ¿no? ¿qué pasó entre Lejams y Benzema para que otra vez no estuviera presente en el Mundial ni siquiera en una final o en los últimos partidos pero bueno Benzema ahora parece que después del Mundial pasado unos meses se recuperó y este Benzema es tremendo marcó seis goles en una semana tres ahora al Barcelona que no fueron cuatro por milímetros ¿por qué digo esto? porque el primer gol del Real Madrid que fue en el último minuto del primer tiempo Benzema la empuja en la línea pero bueno para algunos la pelota ya había entrado en el tiro de Vinicius yo por lo menos en el Camp Nou me pareció por lo que vi que no que la pelota no había entrado y que la termina empujando a Benzema pero puede ser que por la tecnología se haya visto que le empujó a Vinicius no importa estamos hablando de si marcó tres o marcó cuatro goles estamos hablando de lo mismo ¿no? un Benzema tremendo un Benzema que está en gran forma y la otra cosa diferente que Lewandowski porque a mí no me parece bien comparar a Benzema con Lewandowski aunque sean dos grandes delanteros y hayan sido rivales en el partido ¿por qué? no me parece bien por una situación clara que es que Lewandowski no recibe asistencias y Benzema si la recibe entonces no se puede comparar porque Lewandowski no es que recibió diez pases gol y los tiró afuera Lewandowski recibió un pase gol un pase gol en el partido dos como mucho Benzema recibió una cantidad de pases gol y de esos resolvió casi todos adentro y perdió algunos pocos pero por milímetros entonces estamos hablando de dos equipos de características totalmente distintas uno que se da la posibilidad de esperar y contragolpear encontrar los espacios y después con sus volantes de tanto talento y despliegue como son Modric y Cross habilitar a los delanteros que están bien abiertos un nueve espectacular como Benzema entonces los tres tienen el arco en la mira todo el tiempo y yo diría que definen prácticamente en un 90-80% al gol entonces esto es incomparable a un equipo que domina que toca la pelota toca, toca, toca hace un gran despliegue pero después no llega al arco rival esa es la enorme diferencia por eso también por eso también a mí me pareció que era un partido que el Barcelona lo podía ganar ajustadamente pero que si el Real Madrid marcaba un gol después estaba realmente para goleada yo les cuento pensé que estaba para más de 4-0 yo pensé que estaba para 5 o 6-0 en un momento cuando empezó el segundo tiempo y el Real Madrid marcó el segundo y otra cosa que les quería comentar yo mismo pensé y lo asumo que iban a entrar en algún momento por ejemplo Nacho iba a sacar a Rodrigo es decir cuando ya marcó el primer gol el Real Madrid fue en el vestuario pensé que a la vuelta rápidamente iban a hacer esos cambios es decir por ejemplo que Nacho iba a entrar por Rodrigo que Asensio iba a entrar iba a sacar a algún otro jugador que Chouameni probablemente entrara o que mandara Camavinga al medio y pusiera otro defensor es decir yo pensé que eso iba a ser realmente Ancelotti y los vi calentando a esos jugadores porque creo que Ancelotti también lo pensó pero creo que el técnico italiano se dio cuenta muy bien que cuando el partido estaba a 0-2 a los 5 minutos de segundo tiempo no tenía ya más necesidad de hacer esos cambios porque era claro que el Real Madrid estaba para ganarlo por más y fue lo que realmente ocurrió ¿por qué? porque el Barcelona se fue con todo a buscar un resultado pero más nervioso y porque no le quedaba otra porque Ideas no tuvo muchas salió con todo a buscar un resultado y dejó un campo enorme abierto para que el Real Madrid explotara ese contragolpe y fue realmente lo que hizo en síntesis yo creo que más allá de comentar el partido que muchos de ustedes lo habrán visto lo que quiero decir con esto es que me parece como bien dijo Xavi al final del partido en la conferencia de prensa al fin de cuentas el Real Madrid era el candidato a pasar a la final porque es el campeón vigente de la Champions League y el Barcelona un equipo en preparación ahora bien me detengo en estas cosas es cierto que el Real Madrid es el actual campeón de Europa y que está otra vez con la posibilidad de ganarla si está en carrera le toca el Chelsea que es un rival que todavía hoy con un Chelsea que a esta altura no definió su nuevo entrenador se habla de Lampard se habla de Luis Enrique en eso está el Chelsea el Real Madrid me parece que es un equipo mucho más armado y una cosa muy importante que es lo psicológico el Real Madrid es un equipo ganador de mentalidad ganadora el Real Madrid no pierde finales no pierde partidos trascendentes cuando ve la posibilidad de llegar a final se pone ahí en cada torneo que encara y que tiene protagonismo lo termina ganando cuando lo resigna especialmente les pasa con las ligas porque las ligas son torneos de regularidad donde se juegan muchos partidos son 38 partidos ahí el Real Madrid suele aflojar en algunos partidos pero cuando son mata mata como se llama mano a mano de eliminación directa cuando el rival muy difícil eliminar al Real Madrid en todos los órdenes se vio en la Copa del Rey se ve en la Champions se ven todos los torneos en los que Real Madrid participa y esto es porque creo que más allá de lo armado tácticamente que es un plantel realmente muy bueno el que tiene Real Madrid me parece que es una cuestión mental es un equipo acostumbrado a ganar con jugadores muy ganadores en algunos casos jugadores muy veteranos leí una nota muy buena hoy en el diario AS que hablaba de los veteranos y noveles como es exactamente su himno que habla de los veteranos y noveles bueno Real Madrid tiene jugadores veteranos y noveles de gran calidad pero especialmente los veteranos que están rindiendo un nivel altísimo uno piensa en Modric 37 años Kroos también 33 años 35 Benzema todos jugadores de mucha edad y que todos rinden de una manera espectacular a esa edad entonces creo que es una muestra clara también de la mentalidad de cómo está preparado el equipo cómo responde a los momentos decisivos y eso el Barcelona es algo que tiene que trabajar el Barcelona está en una formación en una etapa todavía de formación yo creo que en algunos puestos de la cancha todavía no tiene conformado el plantel por ejemplo por el lado del extremo izquierdo claramente fíjense ustedes entró Ferran cuando ya el partido estaba mal y había que revertir Ferran no suele cambiar nunca un resultado es muy difícil que Ferran te altere un resultado de un partido Ansu Fati tampoco es el que era tan prometedor cuando era tan jovencito y recién empezaba la lesión le quebró un poco la carrera me parece que no recuperó hasta ahora nunca su nivel ni de cerca y entonces esto lo está sintiendo el Barcelona el Barcelona cuando tiene tres o cuatro lesionados que ya no juegan es otro equipo es decir el Barcelona todavía es un once muy bueno pero no es un plantel muy bueno este es uno de los problemas que tiene que tendrá que corregir claro el tema y aquí la pregunta viene a cuento es económicamente cómo hará para rearmar un plantel cuando tiene deudas cuando no puede inscribir jugadores otra cuestión me parece importantísima del clásico es la rivalidad que se había armado entre Araujo el uruguayo y el brasileño Vinicius hasta ahora en todos los clásicos anteriores Araujo había podido parar a Vinicius bueno en este clásico no pasó en este clásico por primera vez Vinicius superó a Araujo que se lo vio bastante nervioso por cierto a un Vinicius que es además muy provocador es algo que debe corregir el brasileño pero bueno Vinicius ganó claramente ese duelo eso sí que es algo distinto a lo que pasó en clásicos anteriores pero bueno son cosas puntuales que pueden cambiar partido a partido yo creo que lo que está pasando en este momento es que el Real Madrid tiene psicológicamente y como plantel y además hasta como planteos tácticos más respuestas que el Barcelona por eso el Real Madrid ganó históricamente 0-4 y el resultado pudo ser todavía mucho peor atención porque este fue un gran llamado de atención al Barcelona especialmente en cuanto a dónde está parado el Barcelona puede ganar la liga pero me parece que este resultado empaña bastante la temporada no del todo porque efectivamente hace muchos años que el Barcelona no ganaba una liga y además se lleva una supercopa de España en la que le ganó al Real Madrid a principios de temporada pero ojo este resultado un 0-4 como local es un resultado durísimo para un equipo en un clásico como es el español y el Barcelona creo que debe ser un replanteo sobre qué puestos necesita reforzar qué jugadores tienen que salir pero se tiene que dar cuenta que lo que más tiene ese equipo plantel todavía no tiene un plantel al nivel del Real Madrid espero que les haya gustado este vídeo como siempre les pido que pongan me gusta acá abajo que lo compartan y no olviden sus videos hasta la próxima no olviden no olviden de la próxima